Hola que tal, mi nombre es Oscar Sanz, de nuevo estoy con ustedes para hacerles una presentación relacionada con estos cables que están bastante de moda por estos tiempos son popularmente conocidos por su marca, la marca del fabricante original que es Sojaide desde el Japón y su referencia, hay tres para ser exactos, tres modelos en particular aquí tenemos uno de ellos, es de la línea Neo, en este caso les estamos mostrando el empaque y la forma en que vienen estos cables Sojaide Neo D Plus clase B que son los más económicos de esta serie Sojaide se ha caracterizado por tener una trayectoria de más de tres décadas en el mercado de este tipo de artículos electrónicos, de conexiones eléctricas y electrónicas, con una base en Japón en la actualidad ha venido a sonar fuertemente en el ruedo del ámbito de la música electrónica de los DJs, debido a la demanda alta que hay de este oficio y por supuesto de todo lo que tenga que ver con artículos de esta gama, hay tres clases de estos cables que pueden conseguir en el mercado unos más escasos que otros están estos que son los básicos como les decía también encontramos los D Plus clase A que son color naranja y también se encuentran los más costosos que son los D Plus clase S que son de color violeta estos cables según las especificaciones del fabricante dicen que están hechos en cobre libre de oxígeno como es ya todo un estándar de calidad, cuentan con la clásica entrada la clásica entrada bañada en oro de 24 kilates, tampoco es algo que no hayamos visto antes en cables de la competencia, lo que marca la diferencia en los cables de esta marca es justamente la construcción en sí misma del cable, en este caso están reforzados en polivinilo y los modelos más avanzados tienen refuerzo algunos en aluminio, todos cuentan con una protección en fibra de vidrio que los hace resistentes a las roturas y sobre todo a los jalonazos en los modelos más avanzados el recubrimiento de las puntas cambia y en el caso de los clase S, los violeta, su punta no es color dorado, curiosamente es color aluminio, color metalizado y todo se debe a una aleación de varios metales, entre ellos el platino en ambos, en los tres casos, todos presentan una condición bastante robusta y ya vamos a hablar un poco al respecto vamos a proceder a destaparlos, ya previamente hemos roto los sellos de fabricación muy bien presentada su caja hay que decirlo, un color verde similar al del cable en sí mismo vamos a ver que encontramos al interior de esta caja que es el kit más básico de todos es el que contiene apenas un par de cables RCA la primera sensación al tacto es de robustez, de rigidez son unos cables que a diferencia de los convencionales se notan bastante fuertes, bastante sólidos y según el fabricante y sobre todo aquellos que han hecho parte de la promoción de estos cables entre otros artistas, The Fire, Carl Craig y bueno y otros tantos personajes del ámbito de esta música se han prestado para dar sus opiniones respecto a este artículo, a este accesorio muy necesario por cierto estos cables vienen digamos separados el fabricante defiende este argumento que para muchos podrá ser un poco extraño por colectar con cierta distancia de un mezclador a otro, tarjetas de sonido también y esto y vienen unidas a través de esta banda plástica que permite digamos acercar un poco más el final de la punta y en ese caso permiten una sujeción total o sea no hay opción de separación al momento de conectarse algo para destacar y a tener en cuenta es que bajo nuestras pruebas los cables deben tener la medida acorde a nuestras necesidades vienen en dos medidas básicas que son esta de un metro es la más corta y están también los que miden dos metros porque decimos que deben estar acordes a nuestras necesidades porque como bien lo han visto este cable es bastante rígido no permite digamos hacer este tipo de conexiones incluso la rigidez del cable la hacen inmune a los enredos como si sucede con cables convencionales que al hacer esto automáticamente se van a enredar en este caso no ocurrirá tal situación pero asimismo eso hace que por su rigidez sean un poco más difíciles de manipular en condiciones donde va a haber más elementos en nuestra cabina entonces si es importante que tengan la medida lo más cercana posible a nuestras necesidades en este caso he adquirido un par de estos cables con la medida de un metro también han llegado acá gracias a la cortesía de una tienda en la ciudad de Cali que se llama Electrocosas ellos nos han proporcionado este artículo para poderlo ofrecer y por supuesto para ponerlo a prueba ¿cuál es el precio de estos artículos? son bastante costosos hay que decirlo para hacer unos cables RCA hablar de términos y de valores que oscilan en el extranjero entre los 30 dólares por uno solo de estos pues hablamos en nuestra moneda de una cifra importante en el almacén del que les hablo en Electrocosas ustedes los consiguen por un precio prácticamente igual o incluso hasta más bajo respecto a lo que costarían si los compraran en Estados Unidos y pretendieran importarlos por su cuenta están aquí por el orden de los 90 mil pesos cada uno si más o menos es lo que costarían en Estados Unidos pero puestos allá así que es una ventaja tener este distribuidor en nuestra cercanía no está de más contarles que ellos tienen servicio y distribución a cualquier ciudad del país así que bueno también hay otro kit que no lo tengo acá que es el conjunto de dos pares de estos es decir para conectar nuestros decks pareja de CDJ puede ser o las tarjetas de sonido de tipo audio 4 o audio 6 o cerato junto con un cable de datos USB ya para finalizar está el punto de vista estético tal vez uno de sus argumentos más grandes porque los hemos visto en las cabinas si claramente este aspecto hace que estos cables se vendan muy bien o por lo menos a la gente le llamen poderosamente la atención pero resulta que esto no es un capricho del fabricante estos colores como les decía en el clase B que son verde con blanco verde fosforescente en el clase A son del color naranja y en el clase S que son los más caros son color violeta se hicieron pensando en la forma en que vamos a trabajar con ellos siempre que llegamos a una cabina a hacer nuestras conexiones pues vamos a encontrarnos con condiciones bajas de luz vamos a encontrarnos con una cantidad de elementos que pueden distraer al momento de hacer conexiones sobre todo en caliente incluso en conexiones estando con buen término con buen tiempo bueno dicho todo esto vale o no la pena comprar estos cables pues yo creo que la decisión es muy debe estar ligada netamente a nuestras necesidades si tenemos equipos de buena gama digamos en este caso unidades de CD de la línea Pioneer que bueno y también Denon que ofrecen buenas calidades de sonido pues merecen la pena no solamente porque va a ser una inversión para largo plazo sino porque además se nos va a garantizar una conectividad excelente para un equipo de por sí excelente así que creo yo que se justifique el gasto si usted tiene SDJ Pioneer o quiere conectar una buena tarjeta de audio Audio 8 las de Native Instruments o las de Cerato pues creo que se justifica incluso hay una versión especial para este tipo de conexiones así que dicho esto pues aquí están entonces los cables D Plus Neo de Oyaide tan famosos pueden conseguirlos hay diferentes retailers en Colombia que los trae a diferentes gamas de precios el más barato lo encuentran ustedes en Cali en el almacén que les recomiendo en Electrocosas ahí está un buen precio pueden llamar y conectarse a la página web que tienen tienen todo su catálogo disponible y las líneas de atención ya hay en otros comercios en Medellín en Bogotá donde también se ofrecen a precios un poco más altos respecto al recomendado dicho esto espero que les haya gustado este review nos veremos en otra oportunidad gracias les hablo Oscar Sanz chao gracias 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 por ver el video.